Bien, unos días, como recién comentaba, que se prestan también para disfrutar del Parque Nacional, para disfrutar no sólo del lago Futalaugen, sino también de otros atractivos en la actualidad. Sí, sin duda. Nosotros, estos últimos días han sido realmente con unas temperaturas increíbles. Tuvimos una semanita hace poquito de temperaturas un poquito más bajas de lo habitual, de lo que teníamos como común. Por suerte, bueno, vuelve a levantar la temperatura y ya viniendo para acá me crucé con, no sé, 50 autos por lo menos yendo para el Parque Nacional. Los atractivos, obviamente, la principal es la playa, con estos días así increíbles. Pero bueno, obviamente la excursión al Alersal, el Glaciar Torrecillas, pasear por los miradores del Lago Verde, Pasarela. O sea, tiene muchos atractivos y no solamente está el parque, sino todo lo que nos rodea en la cordillera, que son increíbles estos paisajes que tenemos. Bien, los porcentajes de visitas en el mes de diciembre, también en el mes de enero, fueron realmente exitosos. ¿Febrero cómo viene? ¿Ya hay alguna cifra oficial? Sí, 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 la cifra para este año, hasta el último día de lo que venimos de febrero, estamos hablando de 100.300 personas las ingresadas al parque, con el error que puede tener el hecho de no tener una estadística las 24 horas en portada, ¿no? Pero fuera de eso, es un buen número, es un número para el cual estábamos muy similares a los del año pasado, ¿no? Bien, ¿el sector que más eligen sigue siendo la famosa Bristol del Parque Nacional? Sí, sí, sobre todo la gente local. La gente local busca la cabecera sur del lago Futalauque. Tenemos las torres con los guardavidas desde hace unos cuantos días, trabajando a full. Pero también buscan otras cosas, ¿no? Los que vienen de afuera buscan espacios donde haya mucho más silencio, más tranquilidad, y por suerte el parque tiene para todos los gustos, ¿no? Todavía. Bien, consultarte también cómo están los temas, por ejemplo, del camino, el mantenimiento, y también de la higiene. Sabemos que hay mucha concientización también para que la gente coopere, ¿no?, con la limpieza. Sí, sí, la verdad que se trabaja mucho durante el año en eso, pero bueno, lamentablemente es mucho los residuos que quedan cada fin de semana. Justamente donde vos mencionabas, la cabecera sur del lago Futalauque, en lo que es Labristo, en lo que es la Torre 3 y 4 de Guardavidas, hay por la zona de la usina, siempre queda muchísimo residuo, muchísimo residuo, y no en los cestos, precisamente. Es como que no se toma conciencia de que los residuos hay que regresarlos al domicilio, traerlos acá, que acaban a ser bien depositados y no esperar de que algún animal o el propio viento lo desplace y ensucie el bosque, ¿no? Pero bueno, después, con respecto a incendios y demás, hemos estado tranquilos, dentro de todo, muy tranquilos.